Todo el día, esté tranquilo. ¿Qué tú piensas, chacho? ¿Acaso quieres ir a ver a Catalina? No, 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 pero yo también voy a estar en la obra. Yo también actúo en la... Perdón, Yolanda, no quiero molestarte. No, de santo, escúchame, lo que pasa es que... tengo mucho trabajo en la universidad. ¿Sabes cómo es eso, no? Los estudios. Sí, sí, claro, claro. No, no, no se preocupen, pero al menos decían mi suerte. Te va a ir muy bien. Solamente recuerda cuando seas famoso, que tienes amigos. Y discúlpame, Tristan, eso es lo que estábamos conversando antes y... no fue mi intención tratándose. No, 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 no te preocupes. Sí, yo sé que está en una conversación. Pero ya, ya, yo arranco nomás. Cuídense, chao. Chao. Qué pena, ¿no? Estaba emocionado con lo de su obra. Pero más emocionado estabas tú, ¿no? No, no, mi amor. ¿Qué me vas a decir, Salvador? ¿Que te olvidaste de Catalina y que solo me quieres a mí? Mira, yo te quiero un montón. Pero no soy tonta. Tú todavía amas a esa mujer. Queda el silencio Y de repente Me pregunto qué pasó Me dieron cinco lucas por tu tabas. Y este pa' me lo regalaron por miedo a que los asalte. ¿Copraste? Sillón. Pero come primero. Si fumas en ayunas, se te quema el estómago. Ya. ¿Y ahora qué voy a vender? Ya no tengo nada. No tengo ropa, chiquita. Vende la información que tienes. Debes ser bien gorda. ¿Para que no me la quieras decir? No. El duque me mataría. Entonces te vas a morir de hambre solito. Porque yo, si no veo plata, me quito. Y a ver quién te ayuda. Tengo que hablar con Zacarías. Él me... Él me... Tiene que pagar por lo que yo sé. Y con esa plata me voy a la provincia. A empezar de nuevo. Yo no puedo terminar así. Yo soy un machete. Yo soy un recio. Oye, recio. ¿Qué cosa sabes de tu patrón, ah? Que no me quieres decir. El duque... El duque se come a su esposa. A la señora Eva. Son unos basuras. Unos traidores. ¿El duque se come a la mujer del mafioso? Y Zacarías lo trata como si fuera... Como si fuera un hijo. Y él... Le saca los cachos con su esposa. ¡Pavoso! Ahí tienes una mina de oro. ¡Diámalo! ¡Dile que tienes ese datazo! Sí. El duque se entera. Me va a matar. No seas animal. Zacarías matará al duque antes de que se entere que tú lo denunciaste. ¡Pam! Yo te digo con la movida. ¿Tienes el número privado del tío? Esto hay que hacerlo bonito. ¡Pam! Ya voy Tú no, no pierdes la costumbre, ¿no? De estar así Te encanta la galatería Sí, es que me estaba bañando, Jimena ¿A qué has venido? Ah, yo vine para... Para demostrarte que soy una tonta, una tarada sentimental Para eso No entiendo ¿A qué te refieres? Vengo a desearte suerte para tu estreno de hoy Mírate, Tristan Quería ser cantante y lo estás logrando Estoy muy orgullosa de ti Jimena, no sé qué decirte A mí mejor no digas nada Porque cada vez que hablas la embarras Jimena Yo quería aprovechar para decirte que... Que tal vez... Fui un poco exagerado, ¿no? Fui muy celoso Creo que mi reacción es todo de más, tal vez Y podríamos de repente hablar y arreglar un poco las cosas No sé qué te parezca ¿Interrumpo? Tristan ¿Qué haces desnudo con esta mujer? ¡Ey! ¡Ilumíname, señor de Loren! Para que todo, todo el día esté tranquilo ¡Ajá! ¡Ajá! Madrugadas enteras Que todo se ve en la calle Yo tengo la esperanza De salir adelante ¡Ajá! ¡Ajá!